A la vista del gráfico adjunto podemos ver cómo existe una zona de resistencia bastante clara en la zona de los 4,60 euros, el último máximo decreciente. Las caídas experimentadas por el título desde el pasado mes de junio parecen formar parte de la típica consolidación de niveles o fase de reacción, proporcional a las fuertes alazas desde que comenzó el año. Ahora bien, cabría decir que la superación de la resistencia antes mencionada, la de los 4,60 euros, podría ser la señal para que el título inicie un nuevo y consistente tramo arcista como consecuencia de la confirmación de una potencial pauta en cabeza y hombros invertida. De confirmarse, cabría apostar por una vuelta a los máximos anuales en los 5,38,90 euros.